hola como están todos sus amigos de youtube como le va como tanto sus prospectos espero que se encuentren súper bien como ya saben mi nombre es carlos y le voy a dejar las redes sociales acá como tiktok instagram para que me sigan por allí cualquier duda que tengan sobre el precio de un artículo cualquier cosa te lo comentan por allí o por acá mismo en la caja de comentarios acá en este vídeo este pero que se puede súper bien pero que hayan tenido una excelente semana este en este vídeo quiero mostrarle la tienda o sea un poquito de lo que tengo otras en la completa que tengo tiempo que no le hago un vídeo un club shop a la tienda completa este de los clavos los guantes los bates este los accesorios todo eso ok nos fuimos para allá ok vamos a empezar por acá acá tenemos todo lo que son tejer el lado de los clavos de taquito no tengo mucha variedad los hay que tengo son más que todo de niños el más grande que los diez y medio que tengo no son todos estos así de taquito tengo por acá también los protectores night de codo y pie es muy bueno le va a mostrar uno acá esto tiene un precio del juego completo de 6 mil 500 pesos en dólares hace la conversión ahí que buscan en cuanto está el peso dominicano que no está en 55 pesos y ahí hacen la conversión ok para que los cheques mira que te manda el pie este es adulto adulto tengo también jute más para niños menos 16 eso depende porque hay niños que tienen unas batatas que bueno el cabo uno adulto perfectamente acá tenemos los 3 tengo unos tres cuartos así como lo pueden chequear tengo acá los pantalones pero lo de wilson todo lo que es pantalones a raya clásicos así entonces tenemos acá algunos accesorios que tenemos por aquí tenemos los llamadores y tenemos algunos protectores aquí así de codo con esto tenemos los boom se me acabaron los pies porque a veces uno vende a mira yo quiero solamente el del pie uno venden a más del pie aquí era el de codo porque no todo el tiempo tienen para comprar el juego completo entonces uno le vende así por parte también tenemos los antichoc aquí le dicen llameadores llameadores son los antichoc para el dedo pulgar cuando te golpe le das mal a la pelota ya saben hay un vídeo completo de cómo se coloca y agarra esto evita que la vibración del bate cuando le das mal a la pelota no te calambre la mano tenemos acá estos son muy buenos también los siflap en que protege eso sobre el casco tenemos acá estas muñequera así no hay originales todos los colores los protectores bumbas para las muñecas con su protector tenemos las correas nai que más tengo a tengo estas correjas y normalitas esto vale 450 pesos tengo las medias nai que vale también 650 perfecto tengo acá los is black y black stick para que te pintes tenemos medias por ahí tenemos cuerda para saltar y tenemos acá de la parte de los guantes vamos enfocarse un poquito más acá a ver que lo vean completo ahí tenemos los maruchis este que está acá tenemos este que es un guante más que todo de hule este que está acá tenemos también los al 500 lo estos son los celet este es un guante de niños a 500 las mascotas tenemos más cortas a 500 mis uno raúl y tenemos los guantes a 2000 los pro los sunlop que son estos que están acá a 2000 estos son todos los guantes que tenemos bien tenemos acá aquí tenemos los protectores de bolsín pero de la muñeca no tengo del pie no tengo tampoco del codo tenemos los collares tenemos muy bien que era este es tenemos acá la careta este es para los pitchers de esos bols esto es un como una brea que se le aplica a los bates tú le abres acá y se lo echas ahí le pasas al bate ok a ver si encuentro una foto por ahí para colocárselo aquí para que vean como es tenemos las gomas y aquí tenemos las guantillas mira tenemos también estos collares así esto vale 200 pesos todo lo compran mucho los niños ok tenemos acá todas estas guantillas las louisville la rauling estas son guantillas de niños comodos que son las negras esas las guantillas y tienen un protector acá que se le coloca en la parte de la muñeca el protector es este vamos a ver si lo podemos sacar vamos a ver si lo podemos sacar es ese viene empacado al vacío y tú se lo colocas aquí pan para bate ok ahí tenemos también esta guantilla sencillita así esto es muy buena esta guantilla tenemos las maruchis las fx pro full color que son estas son las más costosas que valen 3500 tenemos las maruchis y tenemos esas comodos que salen muy buenas estas así también ok este es la wall to white una guantilla sencilla pero que salen muy buenas también tenemos el material tenemos por acá los bates vamos a enfocarlos acá alejado ahí tenemos todos los bates de madera los bates van como de 5500 pesos en adelante que son los louisville después de 6500 7000 y el más caro es el kr3 el 9800 entonces lo tenemos así pero van dentro de ese rango pues tenemos single tenemos WP perdón single tengo allí TUSHY KR3 Sanbat Louisville son todos los bates que tengo ok ya yo les he hecho muchos videos sobre los bates ahí están los pueden chequear el KR que tengo y aquí tengo algunos tenis y tengo los clavos el clavo de verdad que hay un escaseo increíble más que todo sobre Nike porque los adidas son los más nuevos que tengo eh son estos ahí son estos ahí alicero ahí tengo chores cortos van un rango desde 1500 1300 hasta 800 pesos originales muy buenos para que los chequeen ahí le voy a echar un ojo ahí para que lo vean tenemos así esto los clavos o los cascos tengo uno ahí tengo acá también los lentes vamos a darle vuelta a esto para que chequeen los lentes son los lentes que tengo acá en la pizarra tengo este casco aquí así aquí tengo para los pies para correr los refuerzos en las piernas tenemos acá las breas ya ustedes saben compás que se utilizan las breas tenemos los teis distintos los distintos tipos de teis para el bate tenemos por allá los teis para la muñeca rojo azul tenemos pelotas amarillas tenemos pelotas de molinete para los pitcher estas pelotas nuevas minor league que es la que más se usa la minor league y tenemos media por aquí ok y vamos a mostrar un poco los conjuntos ya tenemos licras lo doy de lejos para que lo puedan apreciar mejor tenemos estas licras eboshi que salen muy buenas son estas así son estas así y el para que chequeen ahí las licras el tbx adidas tenemos los monos l estos son conjuntos Esas son conjuntos. Tenemos los bultos. Así, estos bultos así que salen muy buenos. Como para niños. Estos son conjuntos, trae su short. Vamos a mostrarles uno completo para que lo chequeen. Ok, miren, estos son uno de los conjuntos. Son réplicas, les recuerdo. Son réplicas. No son originales, son réplicas que los mandamos hacer. Y queda muy bonito, queda muy bien. Y son muy económicos. Son en 900 pesos. Trae el short. Y la tuchero. Ahí tengo los distintos equipos, de varios equipos. Los Yankee, tengo San Diego, los Piratas, etc. Tengo muchos, muchos, muchos equipos allí. ¿Ves? Para que lo chequeen ahí. Y ahora le hacemos un clock show completo. Y terminamos este video. Espero que les haya gustado, muchachos. A las gorras, que no se las mostré así. Tengo originales. Tengo réplicas. De todo distinto, pero todo distinto público. Estas son las gorras. Disculpen la tembladera. Espero que se vea súper bien este video. Y con esto nos despedimos. Cualquier cosa. Ustedes me escriben en los comentarios. Que les vaya súper bien. Se cuidan. No olviden suscribirse. Seguirme en las redes sociales. Nos vemos pronto. Suscríbanse. Y le dan a la campanita para que YouTube les avise. ¿Ok? Nos vemos. Se cuidan.